¿Qué vienes? A ti no te importa. Oye. ¡Muéltame! Ya le di un escarmiento a ese amiguito tuyo. Sí, ¿eh? Al riquito ese, al bonito. Dile a Sergio que si regresa a esta colonia, se va a quedar sin nave. ¿Eh? Y con respecto a Pancho... Un día después, Pancho te va a dar lo que te mereces. Y a él no te atrevas a tocarlo, porque te juro... ¿Entonces es cierto? ¿Estás enamorada de él? ¿Eh? ¿Estás enamorada de él? ¡Contéstame! Es que piensa a Pancho cuando le diga lo que pasó entre nosotros. ¡Atrévete! ¡Sí! ¿Qué te pasa? Ya me cansé. Bueno, ¿y qué te parece? ¿Qué? Que no tengo tan mala figura. ¿Y desde cuándo te preocupas por tu figura? Ay, desde que lo conozco. Si vas a volver a hablarme del chavo que conociste en la disco... Es que es tan guapo. Ay, es que... Desde que lo conozco, no hago más que pensar en él. Pues haces mal. ¿No que estabas muy cansada? Sí. Debo oírte decir tonterías. Ay. Ay, bueno, pues hoy voy a comprarme un vestido. ¿Para qué? Para ir a otra disco. Al paso que vamos, eres capaz de decir... ...que estás de acuerdo en que ese mecánico anda enamorando a tu hija. Y ah, para ir a otra... ...